A través del VI Comando Militar Regional, el 28 de febrero de 2023, descargó 600 quintales de alimentos, incluyendo arroz, frijoles, maíz y cereal, y 600 litros de aceite, en coordinación con la Delegación Departamental del Ministerio de Educación, en beneficio de 400 estudiantes del Colegio Rubén Darío, en el municipio de Río Blanco, departamento de Matagalpa. A través del Batallón Ecológico Bosaguás, el 3 de marzo de 2023, descargó 16.931 paquetes escolares en las bodegas de la Delegación Departamental del Ministerio de Educación, para su posterior distribución en beneficio de diferentes escuelas del municipio de Ciuna, región autónoma de la Costa Caribe Norte.